Bien, ahora sí vamos al tema de los costos de producción. Como dijimos hace un rato en los videos anteriores, poder diferenciar las funciones de producción, la producción en el corto y en el largo plazo. La diferencia está en el tema de los factores fijos. Cuando hablamos de los costos de producción, en este caso tenemos que tener en cuenta si son en el corto o en el largo plazo. Vamos a decir entonces que la producción implica input, es decir, factores productivos, materias primas, productos terminados, lo cual genera un costo. O sea, todo esto de que cuando yo pueda producir, puedo elaborar un producto, esto me va a generar un costo. Este costo viene determinado por el valor de factores utilizados por la para utilizados, perdón, por factores utilizados por y la, por y para producir el bien. Está ahí mal escrito, por y para producir el bien. Entonces, el nivel de costos es una variable importante para la empresa, pues a partir del precio de venta de un determinado bien y en consecuencia del ingreso obtenido y del costo, el empresario decidirá qué cantidad de dicho bien debe producir. Esto es importante, ¿bien? Siempre un empresario es el que va a tomar las decisiones, va a ser la voz final, digamos, dentro de una empresa y tiene que decidir qué cantidad de bienes va a poder producir. Pero siempre lo va a hacer de la mano de los insumos, de los recursos, pero también lo que le significa el costo, ¿no? Por eso acá dice, el nivel de costos es una variable importante para la empresa, es muy importante, pues a partir del precio de venta de un determinado bien y en consecuencia de ingreso obtenido y del costo, ¿bien? Acaban de la mano ingreso y costo, ¿bien? Entonces, por eso vamos a decir que el beneficio de la empresa se define como la diferencia entre los ingresos totales, los ingresos que les da producir un bien, ¿bien? Y los costos totales, los costos totales de hacer ese bien, ¿bien? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una empresa. Nosotros tenemos que poder medirla en relación a los beneficios que nos va a dar tal producto de hacer, tal producto de elaborarlo, pero en esto tenemos que ir viendo, bueno, qué ingresos totales vamos a recibir por tener este bien, por producir este bien y qué costos nos va a generar este bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, nos vamos a ver en la clase sincrónica y ahí vamos a poder explayarnos un poquito más con los temas, dudas y consultas al foro.